bienvenidos a este tutorial en este caso de cantasia en este curso de youtube desde 0 3 tranquilos este tutorial no va a ser tan largo como el de sony vegas así que tranquilito que nos tiramos casi una hora y bueno esto va a ser súper simple cantasia es un programa muy utilizado para todo esto que tiene que ver con grabar la pantalla hacer tutoriales colocar señales subtítulos y todo eso es muy muy utilizado y además en este caso les voy a recomendar la versión 8 porque la versión 8 hay versiones muchísimas más avanzadas pero la versión 8 tiene para mí todas las funciones que vamos a necesitar y también no es tan pesado o sea cualquier computadora un poco viejita verdad con windows 7 y windows 8 con poco procesador o poca memoria ram puede mover este programa así que esto abarca prácticamente para casi la gran mayoría de computadoras que existen así que si tú estás empezando en youtube y no tienes una computadora súper potente pues este programa te puede ayudar les repito yo este programa no no lo dejo para descarga por verdad que me puede traer problemas en un futuro con vídeos entonces nada simplemente vamos a abrir en este caso voy acá cantasia 8 ya lo tengo instalado incluso yo tenía la versión una versión más avanzada y la desinstalé en este caso este este que tengo grabado acá lo grabé para una prueba para mostrarles cómo se le quita el fondo en cantasia porque cuando estoy grabando con el programa que estoy grabando la pantalla ahora no puedo utilizar las cámaras al mismo tiempo entonces cuando abre el programa lógicamente no abre así esto abre porque ya había grabado unos segundos en el proyecto pero si vamos acá donde dice recorden en screen y aquí dice cómo grabar la pantalla le damos un clic acá normalmente cuando lo instalan por primera vez viene así o sea que te abarca toda la pantalla entonces si hay cosas que tú no quieres que se muestren en la grabación verdad como la barra de acá abajo de la computadora que normalmente yo la tengo tapada para que no vean los programas que tengo ahí algunas cosas verdad personales pues simplemente toman acá y arrastran hacia arriba un poco verdad para ajustar esa parte que se ve más más clara es la parte que va a grabar el programa en ocasiones viene así viene con esta cadenita que cuando movemos se mueve todo junto sea me entienden se va a mover todo junto porque está bloqueada pero si le damos a la cadenita desbloqueamos podemos libremente seleccionar la parte que queremos grabar en este caso yo voy a seleccionar la parte solamente de la pantalla y voy a bajar y eso depende de la resolución de tu pantalla pues acá te va a poner el tamaño que está grabando voy a ajustar un poquito más acá arriba bueno entonces acá que tengo que hacer podemos grabar directamente dándole a record o podemos darle a f9 va a iniciar la grabación un conteo de tres segundos y para finalizar le damos a f10 vamos a darle a f9 que es igual a darle a record y como acá dice presione f10 para finalizar aquí ya está grabando me está grabando el audio de del micrófono me está grabando también el audio si está si está si está bien lo que nosotros hemos grabado pues entonces le damos a salvar el audio de entonces ya vamos a dejar esto acá de ejemplo y vamos a darle f10 para finalizar acá podemos ver una vista previa si está si está bien lo que nosotros hemos grabado pues entonces le damos a salvar y editar verdad o directamente le podemos dar a producer para que el programa automáticamente nos haga un video que más o menos que él entiende que cuando movemos el puntero va a ser un zoom y ese tipo de cosas pero no es recomendable vamos a darle a salvar y editar le voy a colocar un ejemplo aquí demo demo 2 para que no se mezcle con el otro proyecto que tenía guardado por ahí entonces acá me abre uno encima de otro porque tengo dos proyectos abiertos pero igualmente vamos a trabajar con este de arriba pero déjenme quitarlo de abajo déjenme colocarlo acá adelante verdad para que no estorbe entonces vamos con el primero que este fue el que grabamos ahora ok aquí se quedó que fue lo que se quedó la cámara aquí se quedó la cámara del primero que es esta vamos a seleccionar todo y le damos hacia acá adelante para que no estorbe un poquito más por aquí ahí estaría aquí le damos a zoom y como vemos acá tenemos tres canales esto también va creando canales a medida que nosotros vayamos trabajando va creando canales lo que vamos necesitando aquí tenemos tres porque hay una cámara y aquí tenemos dos que fue lo que grabamos ahora bueno acá esto está colocado en una resolución de 1920 x 1080 en este caso por defecto solamente trae 1280 x 720 que sería la resolución que ni siquiera ya es hd en youtube pues acá no lo pone por defecto cuando inicia o no pone otra resolución si nosotros queremos optimizar le damos a custom y colocamos manualmente la resolución que queremos en este caso 1920 x 1080 que es acá como ven un ejemplo si les sale a ustedes un ejemplo de esta manera que normalmente sale que sería como cuadrado pues simplemente ustedes seleccionan custom y le colocan verdad la resolución que quieren como grabó en una resolución pequeña como 720 miren como acá sale simplemente ustedes le toman de acá y van a ir como haciéndole unos tirones para que quede toda la pantalla para que abarque todo bueno ahora si damos a play vamos a ver que esta es la voz acá entonces acá le podemos dar a esta parte que dice audio y acá podemos darle a que suba el volumen verdad para que se escuche mejor automáticamente lo sube vamos a ver subimos más audio del micrófono creo que se escucha demasiado vamos a dejarlo un poquito medio también lo podemos hacer de manera manual acá así me esta grabando también el audio aquí sale el audio de la pc como ven esta muy alto lo podemos vamos a bajar acá lo que estoy escuchando es que el audio me quedo en mono o sea solamente se escucha en una bocinita entonces acá podemos nosotros pues tratar de arreglar esto porque la verdad que no se escucha muy bien pero bueno vamos a continuar con la edición vamos a imaginar que nosotros queremos hacer una señal un llamado a la acción aquí tenemos unas flechas en call out que vienen siendo indicadores o rellenos en este caso se utiliza mucho esto cuando le damos un clip acá aparece esto con un pequeño degrado para que vaya apareciendo poco a poco imaginen imaginen que yo quiero señalar esta parte simplemente arrastro acá puedo ajustar el tamaño de esta manera y pasaría esto el audio también si quiero darle un zoom a un área en específico también le doy acá donde dice zoom fan y acá puedo hacer ese zoom vean como se crea acá una animación que pasaría lo siguiente este es el computador y si quiero volver normal a donde estaba les doy acá vuelvo al tamaño original entonces pasaría esto ahí entra ahí sale puedo darle un poquito más adelante también para que dure más bueno entonces ya vamos a dejar esto bien entonces ahí estaría esa esa parte del zoom in también en este otro vídeo bueno vamos a mostrarle par de cositas más también acá en llamado a la acción tenemos lo que son los textos aquí le podemos colocar un texto escribir algo un ejemplo por acá saldría lo que pasa que está pequeño seleccionamos y le cambiamos el tamaño a 72 y saldría de esta manera también acá igual que un texto normal podemos cambiar el tipo de letra y colocarlo igualmente donde nosotros entendamos que esté bien ven ok que sería también algo muy utilizado también en esta parte son las partes de tachar tachar o resaltar si yo quiero tachar un ejemplo algún dato aquí que no quiero que se vea le voy a dar acá a esta parte igualmente en call aux que son como los llamados de acción le voy a dar acá y me va a crear un blur que es esto que es como algo que opaca para que no se vean las letras o números o cualquier cosa que nosotros queramos ocultar aquí podemos darle la forma el tamaño que vamos a utilizar y simplemente cuando llegue a ese momento acá entonces ya vamos a dejar esto acá de ejemplo ahí se tacha y termina acá bueno entonces eso sería básicamente lo que más se utiliza en cantacias resaltar títulos y otros efectos por ahí que le podemos colocar ahora vamos a pasar a esta parte donde vemos que tenemos una grabación con la cámara igualmente la grabación de pantalla y acá el audio vamos a subirlo un poquito también vamos a darle un poco de realce prueba para eliminar el fondo verde ok aquí me salió el audio bien me salió en estéreo es la prueba para eliminar el fondo verde ok ahora que hago selecciono el clip del vídeo que en este caso sería el de arriba de la cámara miren como seleccionan acá puedo también ampliar y voy a esta parte donde dice visuales propiedades visuales en ocasiones quizá esto no se ve ustedes le pueden dar a amor a más por así decirlo y aquí pueden ver otras opciones porque en ocasiones esto está así un poco pequeño o más grande y esto aparte no sale pero ustedes saben si no está visual propiedades visuales perdón lo pueden buscar acá entonces le damos clic acá y vamos a bajar un poquito y vamos donde dice remove a color o remover color le damos un clic acá y acá bueno por defecto ahí agarró el verde pero imagínense que esté así verdad que no tenga el color seleccionado ustedes van a darle a seleccionar color y van con el punterito lo más cerca posible de la persona claro no encima sino detrás del color que quieren eliminar que en este caso lo más recomendable es que sea verde le dan un clip y normalmente lo hace muy bien o sea no necesita casi retoques en este caso podemos ajustar unos cuantos parámetros aquí para eliminar más y eso pero normalmente si está bien iluminado el fondo pues pues lo coge muy muy bien el color entonces de esta manera podemos hacer un tutorial hablando a pantalla y nosotros nos vemos en sin el fondo bueno esta es la prueba para eliminar el fondo verde con cantasia así que esto es todo por ahora vamos al tutorial bueno entonces nada family creo que ya esto un repasito súper fácil por cantasia también si queremos cortar eliminar algún trozo del vídeo pues simplemente colocamos el puntero y damos ese muy parecido a sony vegas y eliminamos verdad la parte del vídeo que no deseamos verdad ahí estaría eliminado esa parte del vídeo igualmente seleccionamos todo vamos a darle zoom acá para cortar acá le damos a la s hacemos corte clic y le damos a suprimir o delete aquí teniendo el mouse presionado seleccionamos todo y podemos mover a atrás o hacia adelante en este caso quedaría algo así bueno esta es la prueba para eliminar el fondo verde con cantasia también vamos a hacer un corte acá para mostrarle las transiciones también cantasia tiene transiciones vamos acá amor y vamos a transiciones no son muy bonitas tampoco que digamos pero se pueden utilizar vamos a utilizar esta de blur pincelada para que se pueda notar la colocamos medio medio y vean ahí como me voy pincelando así que eso es para pasar verdad a otro vídeo lógicamente con el mismo vídeo no se va a notar mucho vamos a colocarle esta que es como una vuelta queda vamos a ver cómo se ve así que bueno no no pasa ningún efecto porque es el mismo vídeo tiene que ser algo que se vea que se mueva un ejemplo como esta flip la ventana vamos a ver cantasia ahí como ven se va porque es una vuelta ahí da una pequeña vuelta y vuelve a la normalidad así que esto es todo así es como se hacen transiciones en cantasia acá también podemos aquí creo que se notaría más si lo hacemos aquí bueno en esta parte no se nota tanto bueno esta es la ahí se ve como aparece todo bueno esta es la prueba para eliminar el fondo y bueno family cualquier duda cualquier cosa ahí me lo dejan saber en los comentarios me excusan si si este tutorial de este curso lo he grabado rápido pero tuve muchas quejas en el tutorial anterior de sony vegas que estuvo muy largo la verdad que sí pero quería explicar todo lo mejor posible en este caso he explicado cantasia lo más básico lo que más se utiliza acá en este primer grabación me dio un problema con el audio porque solamente se escucha de un lado esto normalmente lo podemos solucionar acá le damos clic y vamos a opciones y acá podemos ver qué fue lo que pasó en el caso del audio puede hacer que haya estado en mono en este caso aquí está en estéreo y parece que en la otra parte estaba grabando en mono o sea lo recomendable es grabar en estéreo para que el audio se escuche de ambos aurífonos entonces nada ya esto si ahora sería todo por por este vídeo espero que le pueda ayudar le pueda servir recuerden pueden buscar cantasia 8 por ahí por el internet para ustedes de verdad utilizarlo como les digo no se lo dejo en la descripción porque me puede traer problemas en un futuro así que nada eso es todo por este vídeo tutorial de este curso de youtube desde 03 nos vemos en una próxima clase bendiciones y 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